Música Es el séptimo año del festival Los Niños y Jóvenes de Colina Cantan a Chile. El objetivo es que ellos conozcan nuestras canciones, canciones folclóricas y de raíz folclórica, tanto chilenas como latinoamericanas, que son parte de nuestra cultura y nos identifican. Música Es la segunda vez que gano, porque el año pasado igual gané, el primer lugar y le gané a todos los liceos. Y eso me colocó muy contento. Música Muy emocionante, es la primera vez que participo en algo así y o sea, más que nada sorprendida, porque tampoco esperé llegar a tanto. Igual todos mis amigos me decían eso y recibían apoyo, pero igual no lo creía. Música Muy bonito que las actividades estén siempre año a año, ya, y lo de Arcería, como ha crecido tanto la Comuna de Colina, con mayor razón este tipo de actividades deberían de ir creciendo cada vez más. Es muy hermoso lo que ha acontecido hoy día y nosotros felices acá de que haya compartido y que haya participado, lo importante. Y ella, bueno, como le gusta mucho la música, se atrevió a participar y fue muy lindo ver a todos los alumnos de Colina participar en este evento. Y me gustó esta experiencia que tuve y esto me va a servir para toda mi vida porque así yo voy teniendo más personalidad y no tanta vergüenza de lo que yo hago. Música